Una nueva etapa en los beneficios de salud para todo el Poder Judicial. Ahora los trabajadores contaremos con un servicio adicional a través de una entidad prestadora de salud. Estas instituciones tienen como fin prestar servicios implementarios de atención en salud con infraestructura propia o a través de terceros. El Poder Judicial ha destinado un presupuesto de 40 millones de soles para beneficiar con este nuevo plan de salud a sus casi 25 mil trabajadores y a sus familias cuya población asegurable asciende a 50 mil personas. O sea, yo cuento con una atención de calidad. Yo también. Yo también. Y lo mejor es que la atención será de calidad. Los aportes del Plan Base del Seguro Médico serán asumidos hasta el 100% por el Poder Judicial. Tendrá alternativas de servicios y planes de atención de salud ofrecidos en más de 25 clínicas privadas, solo en el Plan Base, pudiendo acceder a más de 60 proveedores médicos a nivel nacional, con planes adicionales. Los servicios serán de alta calidad y competencia. Obtendrá sus citas para consultas en el momento idario que más le convenga, pudiendo elegir entre las redes médicas cuyos pagos y coberturas mejor se adecúen a sus necesidades. Tendrá nuevos planes en prevención y educación para la salud, chequeo médico, vacunación, mayor tiempo de lactancia, cobertura de enfermedades preexistentes, de capa simple y salud mental. La salud es un derecho y estamos seguros que ustedes, trabajadores del Poder Judicial, merecen un servicio de calidad. Es por ello que trabajamos para poner a tu disposición un sistema de salud de garantía.